Él es Javier Cruz, acusado de robo y sentenciado a siete años de cárcel, en entrevista con Otimex. Recordó que un día lo invitaron a un taller de teatro y decidió participar. Cruz concluyó su condena en 2012 y desde hace siete años está en libertad. Actualmente es director de la compañía de teatro penitenciario interna. Cuando llegó el foro Shakespeare y se le solicitó a la licenciada de Itar y que nos regalara un taller por cuatro sesiones, pues del primer miércoles yo sé de los que quedamos. Sí funciona, te lo digo así, la verdad. Te lo digo así, la verdad sí funciona el proyecto de impacto social del foro Shakespeare como método de prevención, reinserción hacia la sociedad de la gente que está encerrada. Te lo digo por experiencia, yo cuando en el primer montaje fumaba mucho crack, estaba en la penitenciaria, fumaba mucho crack, llegó el foro, seguía fumando, tuvimos el primer montaje y cuando me dijeron que lo que nos iban a compartir, cuando estaban compartiendo, te ibas a ir para tu trabajo como para tu vida, dije, ah chinga, no, no cualquiera, te comparte eso y menos sin cobrarte un peso. ¿Qué nos cobró? Nuestro tiempo y nuestra atención y nuestras ganas de aprender algo nuevo, algo diferente, pues que te cambie la vida. El exinterno del Centro Baronil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla, encontró en el teatro una forma de vida nueva. Pues aquí estoy después de diez años y pues sigo trabajando, me gusta hacer teatro, no trabajo en otra cosa, no hago otra cosa, con lo que gano soy feliz, duermo tranquilo, no molesto a nadie, bueno, sí, cuando no se hacen las cosas, ¿no? Como siempre, ¿no? O también me llama la atención como cualquier otro empleado más, ¿no? O integrante de la plantilla de aquí de trabajo, pero este, pues sí, la verdad, cualquier tipo de arte te cambia la vida, ¿no? En este sentido, Valeria Lemus, coordinadora de proyectos de impacto social en el foro Shakespeare, recordó que el proyecto comenzó como sesiones prácticas de teatro y se fue transformando en una puesta en escena y una oportunidad de trabajo dentro y fuera de la prisión. Lo que llevó a que la población interna pudiera recibir tres beneficios, que fuera hacer del teatro un ingreso económico, hacer del teatro una herramienta de transformación personal y un desarrollo artístico. Hoy por hoy, este modelo de teatro penitenciario funciona como una herramienta de trabajo para personas privadas de su libertad, pero aquellos que cumplieron sus condenas y hoy están acá afuera en el exterior, siguen trabajando dentro del teatro en este espacio, en el 77, haciendo una extensión de una compañía de teatro penitenciario externa. Sin embargo, crear y mantener este proyecto no ha sido nada fácil, recuerda Itari Marta, la directora del foro Shakespeare. Muy difícil, muy difícil. Vivimos en un país en donde en nuestra formación académica, desde chiquitos, el teatro, la literatura, la danza, es decir, las artes, no están incorporadas al sistema educativo. Entonces, nos ha sido muy difícil romper paradigmas, romper ciertos estigmas, ciertos prejuicios que hay alrededor del trabajo teatral. La compañía de teatro penitenciario externa cuenta con un repertorio de cuatro obras y se van de gira. La compañía de teatro penitenciario externa tiene cuatro obras en repertorio y recientemente la exposición de esta unidad de trabajo ha permitido que podamos tener una gira en Argentina ahora en el mes de abril y la apuesta es que este virus del teatro penitenciario esté también no solo en Santa Marta Catitla, sino en el Cebareso, que es un centro que está a las espaldas de Santa Marta. Con información de Jorge Rivas e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Gracias.